Hace un momento tenemos aquí la presencia del señor presidente de México, licenciado Enrique Peña Nieto, su esposa, Angélica Rivera, y su familia, y vienen a acompañarnos en una noche muy especial. Adelante. Qué honor, presidente. Bienvenido a Teletón. Angélica, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Un honor que estén aquí. Gracias, buenas noches. A ver, Lucero, perdón, perdón. No, perdón, perdón. Gracias. Mientras saluda. Buenas noches a todas y a todos ustedes. Quiero saludar desde este espacio a todo México, y felicitar realmente este gran esfuerzo que Teletón viene realizando desde hace 15 años, y que ahora en su decimosexta edición convoca a la unidad y a la solidaridad de todos los mexicanos en torno a una noble causa, en la oportunidad de poder ayudar a niños y jóvenes con discapacidad, a niños con autismo y a niños con causa. Yo me encuentro acompañado de mi esposa, de algunos de nuestros hijos, y muy contentos de venir a sumarnos a este esfuerzo de toda la sociedad mexicana. Creo que este es un ejercicio único, que es ejemplo en todo México, que sin duda convoca a todos los mexicanos en torno a esta causa tan noble, y que, como deseo, en esta y en muchas otras causas que queremos impulsar y llevar a cabo, que propicien unidad, que propicien esperanza, aliento, y sobre todo un gran optimismo en favor del México que queremos lograr, que queremos mover, y que queremos renovar la esperanza de todos los mexicanos. Quiero extender una atenta y amable invitación a todos los mexicanos para que participan de este importante esfuerzo, que sin duda habrá de acreditarse en cada niño, en cada joven que está esperando la solidaridad, el apoyo y el respaldo de todos los mexicanos. Ramírez se viene a sumar a esta causa y deseo el mayor de los éxitos y que no solo se logre la meta de recaudación que se ha fijado para este teletón de 471 millones 472 mil 925 pesos. Estoy seguro que la solidaridad de todos los mexicanos permitirá alcanzar y rebasar esta cifra. Hago votos y deseo que así sea. Muchas gracias y felicidades. Muy buenas noches a todos, me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes, acompañada de mi esposo, de mis hijas, de mis hijos, en una causa tan noble como lo es el teletón. Yo creo que todos tenemos que tener y tomar conciencia y pensar que todos estamos expuestos a tener un accidente, a tener alguna enfermedad o a tener algún familiar con una discapacidad. Mi hermana Carito es un ser muy querido en esta familia para todos nosotros. Y mi hermana Carito tiene síndrome de Turner. Ella nos ha enseñado el valor más importante que todos los seres humanos podemos tener, que es el valor de la generosidad. También nos ha enseñado el valor de la vida. Ella, ella todos los días, despierta pidiendo un día más de vida. La vida le ha regalado a Carito unos años más, porque nosotros como familia le hemos dado amor, le hemos dado cariño, la hemos ayudado emocionalmente a que ella se sienta todos los días bien. Ella ha tenido una gran fortaleza y eso la ha llevado a ser la mujer que es. Por eso quiero invitar a todos los mexicanos a que nos unamos, a que nos tomemos de las manos todos y abramos nuestro corazón para ayudar a todos estos niños y a todas las personas que nos necesitan el día de hoy. Muchas gracias. Que así sea, que así sea y que este mensaje llegue al corazón de todos los mexicanos. Realmente esta es una noche, como decimos, pues de unión en el amor, en la generosidad y en el poder compartir con quienes más nos necesitan. Estamos muy felices de poder estar aquí esta noche. Así es, sí. Te agradecemos mucho este testimonio, Angélica. Señor Presidente, es un honor que esté aquí con su familia. Y este testimonio nos recuerda algo que es muy importante y que a veces olvidamos. El 10% de la población de nuestro país tiene alguna discapacidad. La discapacidad está mucho más cerca de nosotros de lo que muchas veces pensamos e imaginamos. Los accidentes es la primera causa de muerte, la secuela es la discapacidad y la segunda causa de muerte es el cáncer. Por eso Teletón está abordando estos dos temas. Gracias, gracias por recordarnos lo cerca que está de cada uno de nosotros la discapacidad y lo importante que es atenderla. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta grata oportunidad de estar entre este público y con toda la sociedad mexicana que está siguiendo este esfuerzo de Teletón. Reconocer y felicitar el esfuerzo que la iniciativa privada, que los gobiernos realizan en torno a esta actividad, pero central y fundamentalmente la labor que realizan todos los mexicanos. Que el día de hoy y durante estas horas se estarán sumando a esta causa de solidaridad, de unidad y de ayuda a los discapacitados, a niños y jóvenes con discapacidad, a personas con autismo y a niños y jóvenes con cáncer. De verdad, mucho éxito. Estamos aquí sumados a este propósito y haciendo esta amplia y extensiva convocatoria a todos los mexicanos. Deseamos, mi familia y un servidor, el mayor de los éxitos en esta jornada que está iniciando. Muchas felicidades. Muchas gracias. Me imagino lógicamente que van a acercarse al banco a hacer su donativo y a poner este ejemplo de movimiento que estamos comenzando esta noche a todos los mexicanos. Gracias por estar aquí. Mucho éxito. De verdad, muchas gracias. Felicidades, Fernando. Al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir el testimonio. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en el banco del Teletón, con el gusto enorme de saludarles. Y mientras el señor presidente y su familia, incluyendo a Regina, que trajo una botellota ahí llena de dinero. Era su alcancía, ¿verdad? Regina. ¿Es tu alcancía esa? Muy bien, Regina. A todo dar. Bueno, pues mientras ellos hacen aquí su donativo, les quiero... Gracias, Regina. Les quiero decir que el apoyo para Teletón no solamente viene de México. El apoyo para Teletón también viene de muchos rincones del mundo. Hoy vamos a ver a grandes países que han mandado a sus representantes para también apoyarnos el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Todo bien ahí? Ah, la foto oficial del donativo. Mira nomás la gente de prensa. Están aquí aprovechando. Nunca pensaron que les iba a tocar tan cerca. Bueno, ¿estamos listos por allá? ¿Estamos listos? Bueno. Damos oportunidad a que el donativo se haga, a que el dinero salga de la botella. Y los quiero invitar a que ustedes...